Es claro que varios gobernadores añoran la discrecionalidad y la opacidad que ya no tiene lugar en la 4T. Los gobernadores de Acción Nacional exigen un nuevo pacto fiscal a pesar de que fueron ellos, junto con el PRI, los que elaboraron y aprobaron dichos porcentajes. La razón que antes no les molestaba es porque independientemente de la ley fiscal, en el pasado los gobernadores contaban con otros recursos, sí, no digan que no, los destinados discrecionalmente desde el ramo 33 y otros a través de los desvíos millonarios ahora les resulte molesto que no les esté llegando dinero para manejarlo a su gusto porque efectivamente no les ha llegado un peso a sus bolsillos y eso es lo que están reclamando porque ahora les llega en especie. Los gobernadores de oposición reiteradamente han mentido a la población al declarar que los insumos no llegan o son de mala calidad y la nueva normalidad no puede dar cabida a la anormalidad, a esas anormalidades de algunos virreyes llamados gobernadores que quieren seguirse endeudando.